Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves para hoy. Tardeo en la ciudad, la nueva iniciativa de Asobares, ¿de qué trata? ¿Y cuándo comenzará en Bogotá? Además de esta temporada futbolera, en minutos estará con nosotros el presidente de Asobares para responder estas preguntas. Nueva encuesta de FEDESARROYO, en la que mantiene proyección de tasas de interés. En el caso del crecimiento de la economía, disminuye. También les contaremos qué otras proyecciones hace este centro de pensamiento. Efectos del recorte presupuestal, que será de 20 billones de pesos en el gasto público. Explicaremos cuáles son las entidades que serán las más impactadas por esta decisión del Ejecutivo. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una nueva iniciativa de Asobares que llega para maximizar, maximizar los planes gastronómicos y entretenimiento con efectas y experiencias para disfrutar durante la tarde. Para hablar de este tema nos acompaña Camilo Ospina, presidente de la Junta Directiva de Asobares. ¿Qué tal, presidente? Y ¿Cómo funcionará esta nueva iniciativa y cómo se pueden beneficiar los ciudadanos? Hola, muy buenas noches, Laura. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos y apoyándonos en esta nueva estrategia que, como usted lo dice, se llama Tardeo en la Ciudad, que inicialmente va a estar en Bogotá, con más de 100 sitios que tienen una oferta absolutamente diversa, amplia para todos los gustos, para todos los presupuestos, ¿no? No solamente son temas del importe, sino hay infinidad de planes, desde tejo, jugar colos, por supuesto nuestros rooftops, nuestras tardes en las terrazas, terrazas que se han acondicionado también para establecimientos pet friendly. Bueno, tenemos una oferta increíble para fortalecer esas noches, esas tardes, sobre todo entre 3 de la tarde y 7 de la noche, y se alarga un poco el almuerzo o, ¿por qué no, iniciar la cena un poco más temprano? Maravilloso, porque esta oferta funciona a nivel internacional, uno ve muchos países, ciudades en Europa que efectivamente funcionan así, y pues esta es lo que se quiere implementar para los colombianos. ¿Cómo fue la organización con las empresas? ¿Con quién ustedes tuvieron que tocar, digamos, puerta a puerta para convencerlos, para que efectivamente se volcaran a esta propuesta? Y de primero agradecerle a los establecimientos afiliados, para nadie es un secreto, Laura, que este semestre no ha sido fácil para el sector, el primer trimestre cerramos con menos 21% de facturación con respecto al primer trimestre del 2023, por eso la reactivación de este tipo de estrategias y utilizar esa infraestructura que ya tienen los establecimientos, pues también tiene el apoyo de esos aliados que usted menciona. Hay aliados de todo tipo, empresas de cerveza, de licores, pero también, por supuesto, las empresas como los cejos, que están afiliados en Bogotá y en las diferentes ciudades. También planes culturales, importantísimo, el Teatro Nacional se ha sumado, la Casa Museo Fundación Escalona, increíble, el Museo del Vidrio, para que los colombianos y los bogotanos conozcamos cómo se hacen y puedan disfrutar una tarde deliciosa allí haciendo de casualidad su copa, donde se puede inclusive pedir su propio cóctel. Una infinidad de planes con múltiples aliados. Lo decíamos al principio de esta emisión y, por supuesto, estamos en temporada futbolera porque comenzó la Copa América. También, ¿cómo esperan ustedes cautivar a este público que de pronto vayan a los diferentes establecimientos y disfruten de tomar licor, como usted lo dice, con toda la seguridad también de que lo pueden hacer tranquilamente? Claro, precisamente, lo primero, Laura, es que los horarios son absolutamente convenientes. Lamentablemente, en Copa Mundial, por ejemplo, en Qatar, los horarios no nos daban en la madrugada, pero esos son muy, muy interesantes, muy convenientes para la operación de los establecimientos. Cinco de la tarde, ocho de la noche, pues son absolutamente convenientes. Segundo, la oferta con esos aliados para que la gente disfrute esas tardes con happy hour, planes de amigos, hagan su reserva, disfruten del fútbol en pantallas gigantes, en televisores, por todo el establecimiento y, por supuesto, también acompañados de las autoridades, de la policía, la patrulla Gourmet, el programa de Pregunta por Ángela, para que todos pasemos una tarde futbolera segura y en paz. ¿Cómo nos podemos programar, por ejemplo, en Bogotá? Existen esas herramientas tecnológicas donde uno puede encontrar que hay X o Y plan en diferentes, en los diferentes sectores en la ciudad. Sí, claro. Mira, ojo, tenemos para todos la guía que hoy estamos presentando, la guía de tardeo en la ciudad. Inicialmente a Bogotá los invitamos a la página de Asobares, Asobares.org slash tardeo en la ciudad. Ahí van a ver la guía de todos estos establecimientos, su oferta, podrán hacer de una vez reserva de los establecimientos, no solamente los del fútbol. Ojo, también estamos en la Eurocopa, que también tenemos partidos absolutamente importantes para la gente que sigue también con el europeo. Entonces, a través de la página de Asobares encontrarán la guía que estaremos actualizando la obra permanentemente, porque no solamente va a ser Bogotá, sino próximamente Medellín, Cali, Cartagena y las ciudades donde Asobares tiene presencia en los 16 departamentos. Mira, esta iniciativa seguramente va a ser muy positiva para reactivar el sector y para todas las personas interesadas que nos están viendo poder disfrutar de estos sectores que han catalogado ustedes como importantes para el sector entretenimiento. Hay una pregunta muy importante y es hasta cuándo iría esta iniciativa. Ustedes han hablado con la Alcaldía Mayor de Bogotá o tienen alguna fecha estimada para hasta cuándo sería? No, los tardeos y con tu apoyo, Laura, con el apoyo de Caracol, la idea es que empecemos a hacer planes. Vamos a tardear, pongamos la moda, como usted lo decía, en Europa, en otros países, el tardeo es increíble. La gente después de la oficina o se encuentra un poco antes. Tenemos un nuevo consumidor también que no necesariamente quiere divertirse hasta altas horas de la noche. A ellos también va a dirigir esa estrategia de tardeo por la ciudad. De tu mano, Laura, de Caracol, de cinco pesos. Si nos ayudan a poner esta palabra en moda, vamos a tardear, tardeando con Caracol y en su sitio favorito. Bueno, por supuesto, la iniciativa se llama mucho la atención. Personalmente me parece muy interesante que sea tardear por la ciudad y encontrar diferentes ofertas para sentarse a comer. ¿Qué sectores puntuales van a encontrar los bogotanos para sentarse, no sé, en la zona T, en Usaquén, también algunos en el sur? ¿Cómo será esa distribución? Los cuatro puntos cardinales de Bogotá, en esa guía, que te digo, en asobares.org, tardeo en la ciudad, esa guía tiene planes por toda Bogotá, Osa, Kennedy, Chapinero, Suba, Usaquén, todas las localidades de Bogotá tienen planes para tardear. Bueno, pues, presidente, muchas gracias por acompañarnos a esta hora en Signo Pesos, aclararnos estas dudas de cómo va a funcionar esta nueva iniciativa de tardeo en la ciudad. Muchísimas gracias a ustedes y Laura, invitadísima a tardear tonas hogares. Bueno, presidente, muchas gracias y por el momento nosotros hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere los efectos del recorte presupuestal, que será de 20 billones de pesos en el gasto público. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros y como ustedes pueden ver a esta hora de la noche, nos acompaña mi querido Víctor Grosso para hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la nueva encuesta de FEDESARROYO, que se tocaron temas también interesantes como el crecimiento económico, la inflación y cuáles son pues estas proyecciones, mi querido Víctor. Es una encuesta, Laura, buenas noches, buenas noches televidentes, que cada mes hace FEDESARROYO consulta a los analistas más acertados del mercado y les hace preguntas sobre sus expectativas frente a varios de los indicadores más importantes y más relevantes de nuestra economía. ¿Por qué la destacamos, Laura? Porque saber más o menos el marco económico en el que nos vamos a mover es muy importante, no sólo para el gobierno nacional, las grandes empresas, sino para usted, para algún televidente o para mí, para planear nuestra vida económica, nuestras finanzas personales, planear nuestras inversiones, inclusive planear nuestros gastos, inclusive para planear nuestros viajes, nuestras diversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a destacar, esta es una encuesta muy grande, vamos a destacar las principales conclusiones, preguntan sobre el crecimiento de la economía, sobre la inflación, tasas de interés, inclusive sobre la tasa de cambio. Primera proyección, tasa de interés, arranco con esto. ¿Por qué, Laura? Porque este viernes se reúne la Junta Directiva del Banco de la República para tomar nuevamente decisiones sobre las tasas de interés de referencia de no es para nuestra economía. Y en esta oportunidad, los analistas consultados por FEDESARROYO esperan una nueva disminución en la tasa de referencia de apenas 50 puntos básicos. La tasa de interés pasaría de 11,75 a 11,25 por ciento. Es una expectativa de los analistas, no sabemos si el Banco de la República va a tomar efectivamente esta decisión. Ahora, lo que están pensando hoy los analistas es que el Banco de la República no va a tomar la decisión que quieren muchos empresarios y muchos, inclusive el gobierno nacional, y es que le meta el pie al acelerador y que baje inclusive 100 puntos básicos o 150 puntos básicos de una atacada a la tasa de interés. El Banco de la República seguiría, y es lo que esperan los analistas, muy prevenido, muy cauteloso, entre otras por la siguiente proyección, la de inflación para cierre de este año. Hoy tenemos en Colombia una inflación un poquitico por encima del 7 por ciento. Y en este caso, los analistas siguen esperando que caiga la inflación, se modere en el transcurso de este año, pero elevan un poquitico la proyección que tenían antes frente a la inflación esperada para el mes de diciembre, la inflación anual para todo el año. Es decir, desde hoy hasta diciembre seguiría moderándose la inflación, pero aumenta el último dato, el de diciembre aumenta un poquitico la proyección de 5,60 a 5,65 por ciento. Y aquí hay una, hay un mensaje muy importante, parece chiquitico este cambio, pero es que los analistas están esperando que la inflación ya no va a seguir cayendo a la velocidad. Exactamente, a la velocidad. Es que el ministro de Hacienda lo explicaba, porque decía que en estos momentos estamos comparando el mismo mes con el mismo mes del año anterior y era cuando ya comenzaba a bajar. Entonces, por supuesto, esa disminución no va a ser tan significante. Ya no se veían esas disminuciones tan fuertes. Además, recuerde, y si nos profundizamos un poquitico en este tema, recuerde que en el mes de mayo la inflación se estancó. Completamos dos meses consecutivos con el mismo dato de inflación anual y eso generó ciertas alarmas en muchos sectores. Por eso, inclusive, el Banco de la República seguramente no va a bajar sus tasas de interés tan rápidamente porque la inflación, esa caída en la inflación como que se estancó y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y se viene otra cosa muy importante. Ya el gobierno anunció que va a empezar a subir el ACPM para grandes consumidores, pero muchos analistas, gremios, empresarios dicen sí, pero eso poco a poco se puede transmitir un poquitico hacia el consumidor y pegarle de alguna forma a los datos de inflación. Bueno, esas son las expectativas entonces, inflación cerrando el año un poquito por encima del 5%. Crecimiento de la economía, aquí también los analistas hacen una proyección, cambia un poquitico la proyección, bajan un poquitico el optimismo desde 1,4 hasta 1,3%. Ese sería el crecimiento económico para el país en el 2024. Un poco menos optimistas que las proyecciones del gobierno nacional que se sitúan más cerquita al 2%. Y por último, para los viajeros y los que compran por internet, y esta es la pregunta que nos hacen muchísimo en la calle, en las redes sociales, ¿cuál va a ser el precio del dólar? Pues eso es prácticamente imposible saberlo, pero los analistas sí tienen como unos modelos donde tratan de predecir el movimiento, incorporando en esos modelos algunas cosas que ven por ahí en el ambiente. Y están aumentando su proyección para el cierre de este año, este sería el dólar que tendríamos el 31 de diciembre de este 2024. Exactamente, y aumentan esa proyección de 4,000 a 4,080 pesos. Esto no significa que el dólar vaya a cerrar en este precio, es lo que están esperando los analistas hoy, lo que están viendo los analistas hoy, y es como si estuvieran ellos pronosticando que en esta segunda parte del año, este segundo semestre, vamos a tener un dólar moviéndose muy cerquita a los 4,000 pesos. Bueno, Víctor, muy interesante pues todos estos datos que nos trae, sobre todo este del dólar que la gente, como usted dice, efectivamente nos pregunta en las redes sociales. Pero vamos a seguir con un tema muy importante que tiene que ver con el recorte del presupuesto, porque el Ministerio de Hacienda ya emitió este decreto, quedó en firme, y se va a recortar los 20 billones de pesos. Pero, ¿cómo va a ser? Nosotros hicimos pues esta tarea de cómo van a quedar las partidas, y evaluamos, revisamos, que uno de los principales recortes o aplazamientos sería en los subsidios de vivienda. Nuestro compañero Henry González preparó la siguiente nota. Del recorte total de dineros en el Ministerio de Vivienda, más de 254 mil millones de pesos afeitarán gravemente los programas de llevar acceso al agua potable y la construcción de plantas de tratamiento en muchas regiones necesitadas. Plantas de tratamiento de aguas residuales van a tener un golpe muy grande, que los acueductos veredales y los acueductos locales van a tener un impacto muy grande, porque la reducción de ese sector es superior al 15%. Igual de grave resulta el recorte de 214 mil millones de pesos en Fonvivienda, de la partida destinada a la entrega de subsidios para adquirir vivienda propia a miles de familias de escasos recursos. No va a afectar los subsidios que ya se otorgaron, pero sí va a afectar a las personas que estaban esperando un subsidio porque les están diciendo que este año pues se van a recortar en ese valor. Esto podría generar efectos nocivos en la construcción que es jalonador de otros sectores de la economía y genera miles de empleos. Por ahora Camacol ni la propia ministra de vivienda se han pronunciado sobre los impactos de estos aplazamientos presupuestales. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Según la Andy, cada colombiano gasta en promedio 404 mil pesos al año en productos de belleza, cuidado personal y aseo del hogar. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva misión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es signo pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.